Me avisa. Me avisa. Me avisa. Me avisa. Le damos la bienvenida al doctor que puede, pues, iniciar su ponencia. Recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y que serán respondidas al final de la intervención del doctor. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Está a disposición de todos. El día de hoy vamos a conversar acerca de la evaluación ecográfica dirigida en pacientes traumatizados o traumatológicos denominado ECOFAS. Ahora, este término ECOFAS se denomina Focus Abdominal Sonography for Trauma. Este es un término usado a partir del año 1995 que se utiliza para regular diversas formas en el uso de la ecografía. De la ecografía para evaluar pacientes con traumatismos abdominales. Ok. ¿Cuál es la idea principal de este tipo de ecografía? Podría evaluar si hay algún tipo de líquido libre en cavidad, ¿verdad? Esto se usa a partir de los sistemas de ATLS en cuanto a la evaluación de los pacientes traumatizados, ¿verdad? O sea, se consideraba que había muertes que podían ser prevenibles en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque tenían en este tipo de traumas sangrados que no eran detectados. En un momento el paciente estaba bien, más tarde se complicaba y fallecía sin ninguna causa aparente. Hasta que cuando se hacía la autopsia se determinaba que había una lesión en algún órgano que había pasado desapercibida. Ya en el año 97 la ATLS lo incluye, incluye la ecografía FAS como un método alternativo al lavado peritoneal diagnóstico en la evaluación de pacientes con traumas abdominales. El lavado peritoneal se hacía en la mayoría de estos pacientes y este líquido era estudiado para encontrar las causas o la posible causa de ese líquido que había en la cavidad abdominal. Esta es una imagen solo de referencia de lo que se hacía en el lavado peritoneal diagnóstico y que junto con este, en las normas, se establece la ecografía FAS como un método rápido, sencillo, inocuo, en base de la cama del paciente y que podías repetir las veces que tú quisieras para evaluar a los pacientes que estuvieran en condiciones críticas. Actualmente se usa el eco FAS como ya denominamos y algo que se llama el FAS extendido que no es más que una evaluación de la parte torácica, evaluación pulmonar para descartar lo que son los hemotórax y los neumotórax. Ya el Colegio Americano de Emergencia incluye estos entrenamientos en las guías del 2008 y el Instituto Americano de Medicina en Ultrasonido lo reconoce con importancia en el 2011. Las últimas revisiones que se han hecho son en el 2020 en las guías europeas. La Sociedad Española de Ecografía realizó una revisión bibliográfica acerca de la ecografía FAS y bueno, encontraron y determinaron que los mismos puntos que se han usado son los efectivos para evaluar a los pacientes que pueden tener un trauma cerrado con líquido libre en cavidad. Ahora, la pregunta cuando se va a hablar a cualquier paciente politraumatizado, ¿hay líquido libre? ¿Cómo sabemos si el paciente no tiene una entrada o salida evidente de alguna lesión si tiene líquido libre en cavidad? Ahora, ¿por qué utilizar la ecografía? Ya vimos que el lavado peritoneal diagnóstico es un método diagnóstico, terapéutico, pero invasivo a la vez. Entonces, la ecografía, como muy bien sabemos, es un método inocuo, el cual puedes repetir las veces que tú quieras, ¿verdad? Y donde está el paciente, por lo que se hace menester el uso del mismo para evaluar todo tipo de pacientes que puedan requerir su utilización. Ahora, hay cuadros clínicos donde el paciente, ejemplo, sufre una forma, un traumatismo donde hay un taponamiento cardíaco. Y la hemorragia intratorácica o intraperitoneal son una posibilidad. La otra, el otro cuadro clínico en el que se puede usar, son las mujeres en edad fértil, las cuales pueden tener algún embarazo en el primer trimestre y que puede cursar con alguna hemorragia. De allí, en estos pacientes, evaluar la presencia de líquido libre en cavidad, indicando la posibilidad de un embarazo ectópico. Precauciones y contraindicaciones que deben haber. Todo tiene su precaución y su contraindicación. Pero, por lo menos en este tipo de estudio, las únicas contraindicaciones absolutas son la presencia de un problema más acuciante. Un ejemplo, que en la atención del paciente existe una obstrucción aguda de las vías respiratorias. Entonces, se deja a un lado este tipo de método diagnóstico para tratar la causa inminente que puede llevar al traste de la vida del paciente. O, la indicación clara para una realización de una laparotomía urgente, en cuyo caso, como dice allí, la faz no está indicada. Un ejemplo, un paciente que tenga una herida penetrante, un trauma severo, donde se encuentren otros signos y que de una vez sea tomado en cuenta por los cirujanos, para entrar al quirófano, no es necesario realizar este tipo de ecografía. Ahora, la faz solo está indicada si va a afectar el tratamiento del paciente. O sea, nosotros vamos a realizar este estudio en sala de urgencias o en cualquier sitio, donde lo que tú vayas a determinar ayude a la terapéutica y al tratamiento del paciente. Si no va a ser para terapéutica o tratamiento, no es entonces necesario realizarla. Por lo que el tener en mente este estudio es porque vamos camino a un diagnóstico posible que me va a decir a mí cómo puedo yo tratar al paciente o cuál sería la terapéutica más indicada. En los niños, aunque las tomografías siguen siendo una prueba de elección en traumas abdominales pediátricos, la faz no expone al niño a radiaciones, por lo cual es un método, como repetimos, inocuo, rápido y repetitivo para evaluar los traumas cerrados en el niño, ¿verdad? ¿Cuándo realizarlo? ¿Verdad? ¿Cuándo realizarlo? Bueno, existen los momentos para evaluar a un paciente politraumatizado. ¿Cuáles son? En primer lugar, si haces la ecografía faz en un momento temprano o inicial, puede que no encuentres ningún tipo de lesión. Por lo tanto, se va estudiando al paciente, revisando, haciendo examen físico, haciendo todas las maniobras para evaluar al paciente y se vuelve a repetir la ecografía. Por lo tanto, una ecografía faz, al principio, que sea negativa, no quiere decir que el paciente esté exento de una lesión que más tarde o que tardía pueda salir. Por lo que el paciente debe ser reevaluado las veces que sea posible. También pueden haber falsos negativos, porque la sangre, al coagularse, puede simular ecogenicidades, ecogenicidades similares a la del hígado. Recordemos que el hígado, por excelencia, en la ecografía abdominal, es el órgano del cual nosotros fijamos las ecogenicidades de los órganos que están periféricos a él. Riñones, vasos, páncreas. Todos nos fijamos en la ecogenicidad del hígado para poder determinar el estado de los demás órganos. Ahora, también depende del ecografista, o sea, de la destreza de la persona. Se debe tener experiencia para realizar este tipo de estudios, pero no quiere decir que introduciéndonos a los inicios del mismo, nos vamos a cohibir realizar. ¿Qué es lo que hay que ser? Cautelosos, como dice la presentación. ¿Por qué? Porque hay que tratar de descartar el líquido libre en cavidad. Por lo tanto, es importante conocer las proyecciones que vamos a usar para tratar de encontrar estos líquidos que pueden haber allí. En el paciente traumatológico inestable, con presunta lesión intraendominal, es imprescindible una interconsulta quirúrgica urgente, ¿verdad? Ahora, no solamente usted va a hacer la ecografía para que el paciente sea evaluado y verificar cuál es el tipo de lesión que pueda tener. La ecografía FAS se debe hacer en conjunto con un equipo multidisciplinario en la sala de urgencias. Y como dije, bueno, esta ecografía solo va a estar indicada para el tratamiento del paciente si este va a realizarse la terapéutica adecuada. No está indicado en las laparotomías. Ejemplo, las heridas penetrantes de un paciente inestable, se supone que ya va a entrar a quirófano a ser evaluado por el cirujano y a realizarse el acto quirúrgico de urgencia. Ahora, antes de realizar este tipo de ecografía, ¿dónde la hacemos? ¿El lugar donde podemos hacerlo? Se requiere que se haga en una sala de urgencias, por lo cual se traslada al paciente a un área donde se puede hacer reanimación y esté el equipo traumatológico. Casi nunca, para no decir que nunca, ustedes van a encontrar un paciente con un traumatismo cerrado evaluándose en una consulta normal de ecografía. No, estos pacientes se supone que por la emergencia del caso van a las salas de urgencia, a las salas de emergencia y son atendidos allí. Por lo tanto, para evaluarse el mismo, se requiere la evaluación en conjunto a todo el grupo traumatológico para poder actuar. Se hace un reconocimiento primario, la reanimación según los principios del ATLS y bueno, el médico que realiza la ecografía no debe ser el que está reanimando al paciente. ¿Por qué? Porque él no puede estar reanimando y haciendo la ecografía, reanimando y haciendo la ecografía. Por eso debe estar todo el grupo multidisciplinario dentro de la misma sala. Ahora, vamos con las partes esenciales. Lo bueno de esta conferencia es que esta conferencia es corta y precisa. Esta conferencia nos ayuda entonces a ver los lugares donde vamos a evaluar al paciente. Las especificaciones de la sonda y del aparato. Se prefiere que se use equipo con sondas que van en frecuencias de los 2.5 a 6 MHz. Esas son las sondas convexas. Convexas que son las de baja frecuencia que nos permiten dar una mayor profundidad. Las sondas que son de más de 6 MHz nos dan una superficie del cuerpo y por lo tanto no llegamos a la profundidad para evaluar si hay restos de líquidos o líquido libre en porciones de clives. También tenemos que tener un sistema de registro de la imagen en papel o digital, sea la que sea. Y bueno, estas imágenes van a ser de referencia para evaluaciones posteriores de los pacientes. Y desde el punto de vista médico-legal. Importante eso. Recuerden que todo lo que hacemos es visto por los demás y eventualmente siempre surgen complicaciones y siempre es bueno tener a la mano algo que respalde el trabajo que nosotros realizamos. El tiempo de evaluación del FAS demora entre 2 y 3 minutos. El examen puede realizarse ya sea durante la evaluación inicial o secundaria. Bueno, recuerden que esto va a depender de qué, de el estado en el que se encuentre el paciente. Si hay que hacer reanimación, la reanimación va primero según las normas de la ATLS y en lo que el paciente esté algo estable, nosotros procedemos a hacer la evaluación y se continúa con la evaluación secundaria. Ahora, ¿qué cantidad de líquido se puede determinar en la ecografía FAS? Bueno, este es un tema controversial. Se dice que van desde los 650 ml y con un mínimo de 111 mililitros que se pueden encontrar en cavidad. Ahora, estudios confiables en números de pacientes mayores utilizando las cuatro vistas del FAS demuestran que se puede detectar volúmenes cercanos a los 250 ml. O sea, volumen pequeño que podamos encontrar haciendo la sumatoria de las vistas que vamos a evaluar en el paciente. ¿Cuáles son las dificultades que se ven en las siguientes condiciones cuando vas a realizar este tipo de ecografía? El enfisema subcutáneo extenso que limita una adecuada ventana acústica. Recordemos que el enfisema como tal son aquellas burbujas de aire que se meten dentro del tejido subcutáneo y que entonces el aire es el enemigo principal del ecografista, del sonido. Por lo tanto, nos crearía un artefacto que dificulta el paso de las ondas sónicas a través del tejido. Por lo que nos limita la ventana acústica y nos hace el estudio más difícil. Las quemaduras en el área abdominal. Recuerden que las quemaduras dañan el tejido. Por lo tanto, hacen difícil una evaluación en esa área. Las fracturas costales que impiden ejercer presión con el transductor. Aunque para evaluar un paciente puedes tener una leve presión sin llegar a la profunda. Por lo tanto, puedes manejar hasta cierto punto que te hace difícil, pero no imposible evaluar a estos pacientes. Y la obesidad que limita nuestra ventana por aumentar la distancia que hay entre los órganos y el transductor. Por lo tanto, nos veríamos obligados a usar los transductores con más baja frecuencia para llegar a una mayor profundidad. Hay equipos ecográficos o sonográficos que usan una parte que se llama abdomen difícil. En este, maximizan la optimización del equipo para los pacientes obesos, pacientes de gran envergadura. Las proyecciones ¿Cuáles son? La primera es el pericardio, es para evaluar la zona cardíaca. Después tenemos la fosa de Morrison y la base pulmonar derecha. Tres, la interfaz esplenorrenal y la base pulmonar izquierda. Tórax, pelvis, sagital y transversal. Esas son las cinco proyecciones que podemos nosotros observar en la evaluación FAS. Y bueno, aquí tenemos la imagen. Esta imagen resumen, en resumen, es esta conferencia. Ahí tenemos las cinco proyecciones que van a evaluar al paciente. Como podemos observar, tenemos evaluando las letras, la A que está acá, no es más que la evaluación subsifoidea. Subsifoidea. Este es una proyección donde vamos a ver el pericardio y podemos observar el corazón. Esto, si nosotros hacemos una pendulación oblicua, subsifoidea y hacia la izquierda. De hecho, podemos ver el corazón en un corte cuatro cámaras. Cuatro cámaras. Y ahí podemos evaluar la parte del corazón y pericardio. La letra B está más arriba, ¿verdad? Es para evaluar para external izquierda longitudinal. En esta podemos evaluar lo que son los grandes vasos y la aorta. el arco aórtico y su unión con los grandes vasos. Ahí podemos determinar cualquier lesión cercana a este punto. Después tenemos el C, que es la fosa de Morrison del lado derecho acá en longitudinal para evaluar entonces, ¿qué cosa? El riñón derecho y el lóbulo hepático derecho. Después tenemos la proyección contralateral, que es la izquierda, y ahí nosotros vamos a evaluar el eje espleno renal, riñón izquierdo y el vaso. Por último, tenemos acá abajo las dos proyecciones a nivel de pelvis, longitudinal y transversal. Pasamos entonces con cada una. En la posición pericárdica subsifoidea, como estamos observando en la imagen, nosotros vamos a pendular y vamos a ir oblicuo subcostal hacia la izquierda, ascendente. Ahí nosotros vamos a tener una proyección donde se puede evaluar el pericardio junto con la longitudinal paraesternal izquierda. las dos son simultáneas para evaluar el eje cardíaco. Este es el ejemplo. Aquí nosotros vamos a observar tenemos en la proyección acá el hígado y observamos ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En esta proyección observamos los dos ventrículos de esta manera evaluamos un pericardio normal. pericardio está sin líquido periférico a los ventrículos. ¿Qué sería lo patológico? Ahí lo tenemos. Con la flecha blanca estamos observando líquido anecoide periférico al corazón. De hecho, en este caso donde estamos evaluando este líquido pericárdico si se hace voluminoso ¿qué ocurre? Limita la contractilidad cardíaca y produce lo que conocemos como el taponamiento cardíaco. Es una forma de evaluar estas dos proyecciones longitudinal para esténal izquierda y subsifoidea donde vamos a observar este tipo de lesión. muy importante en todos los pacientes con trauma cerrado evaluar la esfera cardíaca. ¿Por qué? Porque esto determina entonces el tratamiento a seguir en el caso del taponamiento cardíaco. Después seguimos con la segunda posición ¿verdad? En la fosa de Morrison y aquí estamos en el flanco lateral derecho y ahí vamos a evaluar la esfera en longitudinal del hígado y el riñón derecho. Aquí estamos observando con las líneas blancas el espacio que hay entre el riñón y el hígado. Ese es el espacio hepato renal ¿verdad? O como muchas gente personas le llaman en las bibliografías le llaman el espacio o fosa de Morrison aquí lo tenemos este es un espacio que no debe tener líquido no debe tener líquido en algunas personas cuando se acumula excesiva grasa en los tejidos o periférico se puede encontrar grasa periférica al riñón y este al hígado pero es grasa no es líquido lo que vamos a encontrar acá de manera patológica entonces vamos a observar que puede haber líquido en el espacio entre el riñón y el hígado el líquido contenido anecoide es líquido que es reciente líquido reciente ahí podemos determinar una de las porciones en declive donde se puede acumular este líquido en el espacio de Morrison ahora abajo en la imagen que está tenemos entre las dos flechas observamos una imagen parecida a la ecogenicidad entre el riñón y el hígado eso no es más que sangre que puede estar coagulada sangre que puede estar coagulada en el espacio este hepatorrenal y que puede simular un tejido entonces tener en cuenta el tiempo que tiene el paciente con el trauma si estamos buscando un trauma con un tiempo prolongado donde ya la sangre se coaguló podemos observar este tipo de imagen y que no solamente puede ser anecoide como está en el primer segmento sino acá puede tener una ecogenicidad similar a cualquiera de los órganos sea riñón o sea hígado después vamos al espacio espleno renal en longitudinal izquierdo cercano a las últimas proyecciones intercostales vamos a encontrar este espacio normalmente debe ser así vamos a ubicar el vaso y el riñón y el espacio con las cabezas de flecha es el espacio entre el vaso y el riñón es el eje espleno renal este si se fijan el tipo de sonda o transductor que se está usando es un transductor sectorial sectorial cumple las veces de una convexa pero de ventana pequeña se recomienda en estos estudios porque nos permite una mayor ventana entre los espacios intercostales en la ecografía evaluar vaso y riñón para que te queden una misma imagen a veces cambian los pacientes pacientes que son de pequeño tamaño cortos gorditos el espacio que hay entre las costillas es menor por lo tanto es más difícil y de preferencia se suele usar los transductores sectoriales los sectoriales o también llamados cardíacos ahí observamos este líquido libre en el espacio que está entre el riñón y el vaso ¿verdad? y observamos acá arriba líquido en el espacio subfrénico o sea líquido que está periférico al vaso ahí tenemos otra proyección donde podemos encontrar entonces el líquido libre líquido libre en traumatismos cerrados después vamos a las proyecciones de la pelvis las proyecciones de la pelvis se hacen sagital y longitudinal se recomienda que se haga un barrido de izquierda a derecha de derecha a izquierda y cuando hacemos la proyección transversa que hagamos un barrido de arriba a abajo esto para recorrer el espacio pélvico ahí tenemos una vista longitudinal en un paciente pélvico normal en este caso una paciente femenina ahí estamos observando la vejiga con su contenido anecoide y el útero en posición longitudinal en anteversión ahí no observamos más líquido que el que tiene la vejiga que es completamente normal ahora que observamos en esta proyección la vejiga y observamos líquido tanto por encima como por debajo de la misma quiere decir que aquí hay líquido libre en la pelvis de este de esta paciente es otro de los espacios donde podemos encontrar aquí tenemos el ejemplo de la zona en posición transversa y como decía nosotros debemos hacer un barrido hacia arriba y abajo un poco antes de llegar al ombligo a la sección media al mesogastrio a la sección umbilical esta es una vista transversa ahí tenemos la vejiga lo que se ve abajo es el artefacto con refuerzo acústico posterior que nos da el contenido anecoide de la orina la vejiga y aquí les traigo entonces una vista o una proyección donde se observa a nivel longitudinal longitudinal acá y transverso donde hay líquido libre en el fondo de saco de Douglas este no solamente en los traumatismos cerrados se ve líquido en el fondo de saco de Douglas recuerden que las enfermedades ginecológicas también ocasionan este tipo de líquido por lo tanto hay que conocer la clínica del paciente las enfermedades inflamatorias pélvicas cursan mucho con este tipo de colecciones líquidas en fondo de saco posterior esta imagen es una proyección inadecuada del hígado con el riñón derecho fíjense que acá observamos de mala forma de mala forma observamos el hígado y el riñón derecho por lo tanto no podemos tener una evaluación adecuada del líquido que es anecoide dentro de la evaluación fast e incluso en una evaluación abdominal sencilla tampoco es una buena proyección una buena imagen fíjense que ahí vimos las proyecciones que se van a hacer dentro del paciente evaluamos la subsifoidea evaluamos la longitudinal para external izquierda el espacio de Morrison que es el eje espleno que es el eje perdón hepato renal la proyección del eje espleno renal del lado izquierdo y la proyección en pelvis longitudinal y transveres es sencilla la ecografía fast es que ustedes sepan manejar esos espacios y verificar que no haya un líquido presente dentro de estas cavidades ahora tenemos acá una imagen que nos representa qué pasa si en la ecografía fast tenemos dos vertientes la ecografía fast es negativa descartar otras causas que puedan ocasionar shock en el paciente continuar la reanimación y repetir la ecografía en este caso realizar también una un lavado peritoneal diagnóstico ¿verdad? ahora es positivo tenemos hemoperitoneo ya esto nos da el paso a que debe haber una laparotomía esto nos permite saber en el paciente si vamos a tener control de daños para verificar cuáles son las lesiones que puede tener o el tratamiento definitivo que puede tomarlo el cirujano en dicho procedimiento si está en peligro inminente la vida de nuestro paciente aquí las recuerdo las proyecciones esenciales pericardio cosa de morrison la interfaz esplenorrenal la pelvis sagital y la pelvis transversa fíjense sencillo son esos cinco puntos de esas cuatro proyecciones que tenemos que aprendernos para evaluar cualquier sonografista puede estudiarlas puede practicarlas y en el dado caso que le toque puede realizarlas consejos prácticos ya que tenemos todo esto sabemos hacer las proyecciones sabemos cuáles son las contraindicaciones y las indicaciones pero entonces ¿qué hacemos? ya sabemos hacerla ¿qué puede determinar entonces? ¿qué me puede decir a mí haciendo este tipo de ecografía? determinar líquido intraperitoneal libre líquido pericárdico y líquido pleural o sea tenemos las cavidades esenciales que nos permiten determinar si existe o no este tipo de lesiones que cursen con líquido líquido libre dentro de los espacios ¿qué es lo que nos puede determinar la faz? el origen del líquido libre para eso se requiere que el paciente entre en la sala en el quirófano con los expertos y a través de la laparotomía como vimos anteriormente se haga la evaluación de daños o el tratamiento definitivo la naturaleza del líquido no podemos separarlo entre sangre o asitis ya que la ecogenicidad del líquido es similar ese fuso puede ser heterogéneo entonces no podemos determinar la naturaleza del mismo la presencia de lesión de una viscera maciza o hueca esto hasta cierto punto porque si la lesión es grande podemos determinarla un ejemplo una ruptura del vaso este que en un principio puede tener una colección líquida más adelante puede aumentar y podemos evaluar y la presencia de lesión retroperitoneales en el segmento retroperitoneal acuérdense que la profundidad del transductor no nos alcanza para ver o para determinar las lesiones que están más lejanas a nosotros entonces es una de las limitaciones que vamos a tener en la ecografía fase entonces fíjense tenemos varios casos paciente inestable y que tiene líquido en el pericardio ¿verdad? presuntamente estamos evidenciando un taponamiento cardíaco ¿qué hay que hacer? bueno se le dice al equipo para que prepare una pericardios entesis urgente ya con eso el equipo puede liberar la presión al músculo cardíaco y retomar la función cardíaca de una manera más adecuada recuerden que ya con el taponamiento y algún tipo de lesión quiere decir que hay algo que está dañado y que hay que buscar determinar su causa pero ya nosotros podemos observar que este líquido sea drenado en el paciente y mejorar su calidad o condición de vida para su tratamiento los pacientes inestables y el líquido libre pleural ahí nosotros vamos a pensar en que un presunto hemotórax masivo ya de aquí se prepara entonces un drenaje intercostal urgente al paciente paciente inestable y líquido libre intraabdominal sabemos sabemos que el paciente ya contiene líquido evidenciado en el abdomen se traslada inmediatamente al quirófano para la parotomía ahora paciente inestable la ecografía que se realizó fue inadecuada o negativa ¿verdad? y el paciente está inestable se hace reanimación continua una evaluación clínica para buscar otras causas de la inestabilidad y se pueden considerar otras pruebas tomografías el lavado peritoneal diagnóstico o la parotomía exploratoria mientras siga en sala de urgencia se repite la ecografía con frecuencia para detectar la acumulación de líquido esto era lo que decíamos al principio que aunque fuera negativa en un inicio la ecografía FAS no se debía dejar pasar próximas evaluaciones ya que las lesiones con el tiempo es que pueden ir evolucionando entonces se puede determinar que de verdad hay una lesión en el mismo ahora paciente inestable y ecografía negativa aunque se descarte la presencia de líquido libre seguimos evaluando para buscar lesiones en vísceras esto es lo que mencionaba acerca de la ruptura del vaso ruptura hepática ruptura renal del parenquema renal hay que buscar entonces cualquier tipo de lesión en órganos que nos puedan dar una guía de lo que puede estar presentando el paciente ahora el paciente está estable y la ecografía es positiva se indica entonces el complementario como un ataque se ofrece para seguir evaluando estos pacientes y bueno llegando a resumir este tipo de ecografía ¿verdad? para finalizar esta corta presentación la FAS nos es útil para evaluación del abdomen y del tórax en pacientes con trauma cerrado trauma cerrado recuerden que estos pacientes si el trauma es abierto y tiene alguna otra lesión evidente de una forma entra de una vez a la exploración quirúrgica nosotros evaluamos a este tipo de pacientes con trauma cerrado para verificar las lesiones ¿a través de qué? del líquido libre que está dentro de las cavidades del mismo sea pericardio sea tórax sea abdomen sea pelvis ahora no sustituye al criterio clínico fundamentado ¿verdad? fundamentado con esto digo que la clínica es muy importante señores se ha dejado pasar en el tiempo que los elementos diagnósticos son imprescindibles para una evaluación y bueno no es así siempre prima el pensamiento lógico el pensamiento que cada médico debe tener para evaluar un paciente usted puede tener un paciente que presente una clínica y que a la hora de evidenciar los hallazgos en cualquier estudio de imágenes puedan no ser los mismos entonces usted tiene que tener un pensamiento lógico y la clínica debe primar en todo esto debe utilizarse conjuntamente con los principios de ATLS recuerden que este es el advanced Trump life support donde el soporte de vida avanzado se evalúa a través de ciertos criterios y que bueno ya tenemos la ecografía FAS dentro del mismo por lo tanto todo lo que son médicos del área de emergencia emergenciólogos residentes deben por lo menos aprender este tipo de ecografía yo los invito que se hagan ecografistas o sonografistas y que bueno aprendan este tipo de ecografía esencial para evaluar a los pacientes en salas de urgencias pacientes politraumatizados bueno esto es un placer estas son mis redes sociales verdad en instagram ecografía punto doctor lena mer y en facebook ecografía punto doctor lena mer también entonces bueno nada dejo al moderador para cualquier pregunta cualquier cosa que quieran hacer y bueno este a través de mis redes se pueden comunicar también y una vez más gracias a la SOSEN por la invitación y estamos a su disposición para cualquier otra evaluación o ponencia para ustedes un placer muchas gracias doctor por esta gran intervención hemos aprendido bastante acerca de este tema el día de hoy creo que a los más de 200 personas que han estado conectadas también les servirá de mucha ayuda vamos a ver y a revisar si hay alguna pregunta en breve les estaremos avisando ok ok Gracias. 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 Sí, bueno, un placer entonces. Que pasen buenas noches y nada, estamos a la orden. Listo. Gracias, doctor.